¿Qué pasa con la municipalidad de la municipalidad? De enero hasta la fecha con observaciones y observaciones. Hace tres días recién han devuelto nuevamente desde Recursos Naturales a la oficina de la gerencia municipal observando ese expediente. Por lo consiguiente también nos ha conversado con el gerente de seguridad ciudadana del ingeniero Sáenz para que este proyecto, este expediente lo liquiden, saquen una resolución y la municipalidad y la región pueda hacer un nuevo expediente. Pero tampoco nos da credibilidad ni nos da confianza. ¿Por qué no nos da credibilidad ni nos da confianza? Por la sencilla razón, si en nueve meses no han tenido ninguna de las autoridades del gobierno regional de Ricardo Echavarría, el gobierno encargado de Hugo Echavray y sus funcionarios de subsanar y de mejorar, definitivamente ¿quién nos puede garantizar? Bueno, o sea, este proyecto ya no se va a ejecutar porque ha sido mal elaborado. Claro, está mal elaborado.